¡Más que vosotros! ¡Buenos días! ¡Nos acabamos de despertar y una vez está súper emocionado! ¡Que venga la rebollo ya! Ayer fue el mejor día de mi vida cuando me quedé ¡Hallando con ella ya! Una vez he ayudado justamente ayer Hablando con Valeria Rebollo a sol ¡O mejor! ¡Y ahora que me la para volverla a repetir! ¡Pero no, por favor! ¡Que venga ya que tengo un súper regalo que va al final! ¡Y así la voy a conquistar al 100%! ¡Eh, eh, eh! ¡Mensaje de Silvana Rebollo! ¡Harta, estamos en la puerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! Las hermanas Rebollo ya estaban abajo esperando a que nosotros le abramos la puerta Pero como ya sabéis, Abril está súper celosa de que Unai ahora ya no le hace caso Y solo está pendiente Valeria Rebollo, su crush Así la recibimos Unai está pidiendo, está pidiendo ¡Estoy súper nerviosa y además tengo un súper regalo para ella! ¿Cuál es que tienes un súper regalo? ¡Me cago en la maldita leche! ¡Escénmelo, no! Una sorpresa Solo se lo voy a poder dar a ella y que lo vea solo ella ¿Qué tendrá en esa caja? ¡Uy! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Runa! ¡Estoy nerviosa! ¿Estoy nerviosa? ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! Vamos ahí, chaval, vamos, 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 vamos ¡Hombre, chicas! ¿Qué tal! ¡Como estáis! ¿Hais dormido bien? ¡Muy bien, Silvana! ¡Hala, tío! Bueno, hermanas y hermanos Bueno, yo creo que aquí Valeria a los mayores sobran, ¿no? No sé Bueno, así que Arte y Silvana afuera Silvana, vete conmigo, vete conmigo, vamos a dejarlos solos Pasa, pasa ¿Cómo va a pasar algo raro? Cuidadito Cuidadito, cuidadito Uy, 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 Silvana Se me ha quedado a la sala Segundo día que se conocen Y ya se quedan otra vez totalmente a solos Nada más venir, ¿eh? Bueno, quería estar un poco solos Porque tengo un regalo para ti Que no quería que vieran ni Silvana ni Arte Me parece bien Silvana, mientras que ellos te están hablando Por favor, me tienes que contar absolutamente todo lo que está pasando con Valeria ¿Te gusta o no? Que yo no te voy a decir nada Pues Silvana, te empezamos otra vez Por favor, dime la verdad Me tienes que decir tú qué es lo que te ha dicho Unai ¿De qué opina de Valeria? ¡Yo! Claro, en tu casa, tú me tienes que contar Venga, va, o sea, me quieres decir que tú no me quieres contar nada De lo que Valeria opina sobre Unai Y yo sí que te tengo que contar lo que unai opina sobre Valeria Justo eso Sí, venga, va Ah, venga, cierro los ojos Eh, no los abras, eh, no abras los ojos ¿Pero qué es? Eh, bueno, ahora lo verás, espérate, eh Yo ya lo vecio, eh No los abras Venga, a la de 3, 2, 1 Mira ¿Qué es eso? Es un regalo para ti No, pero, ¿qué es esto? Un cuadro ¿Te gusta? ¿Por qué? Porque sí, por nuestra amistad ¿Te gusta? Sí Sí Es que sí, mejor, ya te lo he dicho Porque realmente ella a mí no me ha confirmado nada No sé si porque me la ves cuenta Qué mentirosa, qué mentirosa Así sois todas las mujeres Seguro que nos estáis mintiendo a todos ¡Va, güey! Tú sí sabes, tú sí sabes si el celular no me gusta No, creo que sea tu hermana del día que nació Solo te digo que mi hermana estalqueaba mucho a una y delante es mía Y era bicheada Pero vale, hay una persona que yo no conozco Que yo sé que está aquí Pero que se llamaba Abril Yo la he visto por un montón de TikToks y cosas y está aquí No, esa hace tiempo harta la he hecho Esa ya no viva aquí No, 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 yo no soy tonta Ya lo sé, pero que... Quiero que me la enseñes Pero que no está aquí Que me la enseñes Vale, vale, pero que te digo que no está aquí Que harta la he hecho hace mucho tiempo No No sé si habrán hablado algo Así que es verdad que Valeria tenía muchas ganas de venir aquí Y la he notado un poco nerviosa Ya no suele ser así de normal con otros chicos Bueno, Valeria, vamos ya para adentro a jugar a las recreativas No, pero vete tú que yo voy a hacer una foto a regalos Vale, vale, te espero arriba Mi cabeza de calvo me está diciendo lo siguiente Me está diciendo que por favor, no sé Llevarlos al cine Entrar con ellos al cine Y de repente ¡Ay! Me tengo que ir al baño ¡Ay! ¡Se me ha olvidado peinarme! ¡Desaparecemos! ¡Y ya está! Una cita Sí, una cita Que tengan una pequeña cita Yo se lo pago todo No te preocupes Vale ¿Te parece bien? No, no hace falta que lo pague Pero... Vale, ahora sí va ¡Pero! ¡Perfecto! Me parece bien, bien, Silvana ¡Bien! Llegamos a buenos términos No, por suerte de cabeza esta de calva ¡Me cago en la maldita leche! ¿Qué le habrá regalado Unai a Valeria? No lo sé Tú lo conocerás más que este hermano Yo creo que algo me está escondiendo Unai Yo no me creo esto No soy tonta Algo raro está pasando con Abril Y yo no me estoy enterando Voy a ir a jugar con Unai Para conocerlo un poquito más Pero necesito descubrir Qué es Es Abril Quién es Es Abril Lo que sea ¡Ayú! ¡Eres el mejor! ¡Para! 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 Ya, sí ¡Para! Si sabes que soy mejor que Unai ¿No? ¿Por qué? Pues nada Porque te quería decir que Hoy he visto a Unai Que ha traído a dos chicas Nuevas Y una es de la edad de Unai Es imposible yo Que yo no la he visto por la máxima O sea A menos que no me la esté ocultando Pues a mí me la ha presentado harta Sí, venga Tú me estás mintiendo cualquier cosa Porque si no Unai me lo hubiese dicho Que no, que no Te lo juro, ¿eh? Que sí Que yo me llevo muy bien con Unai Y me lo hubiese dicho si no De verdad es que ¿Quién entiende a las malditas mujeres? Nadie Pero ¿sabéis lo que necesitáis Para entender absolutamente Todas las mujeres? Una falda de harta moda Punto com En la primera línea de descripción Para ti, Redalo ¿Quieres una nueva super mega ultra taza De las máximo manos de unicornio Y del máximo unicornio? Esta me gusta Pues para ti Todas, para ti Todas, para ti Vamos a votar La mejor cita de la historia Ya sabéis, Maximus Cuatro de la primera línea de descripción Ir corriendo Porque la reposición de las faldas Ya se está agotando Y también de las nuevas tazas Que también se están agotando Correr Porque si no Vais a quedaros sin el máximo verano Y si os quedáis sin el máximo verano Vais a estar bastante aburridos, ¿no? Pero que te está mintiendo Escúchame, ¿cómo se llama? No sé, dime algo Me parece que se llama una tal Valeria ¿Otra Valeria? Sí No, 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 no Es mentira, mentira Yo para ya de mentir, tío Pero que no estoy mintiendo Te lo juro Escúchame, yo confío en ti Pero si me dices estas cosas Yo no las he visto por la máxima Pero que me la ha presentado Arta Vale, pues que venga aquí una Y me la presente, tío Porque yo no la veo normal Vale No, no, no Porque no me parece bien Que Arta haya traído a esa gente Directamente fue con Silvana A espiar a una y a Valeria A ver qué es lo que iban a hacer ¿Se están yendo juntos a Silvana? ¿Dónde estarán yendo? Al salón Al salón, ya, ya Esa es la que se está yendo Están como demasiado juntas Nos han pillado confianza rapidísimo ¿A dónde se estará yendo? Mira, mira Pues llama a una y que te la presente No Llama a una y que te la presente No, no Pues no, me da igual que me la presente No, es que no quiero saber nada de ellas Además, si es una mentira ¿Qué? ¿Qué sonido? Chiquito, calma A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque está mintiendo A ver, ¿qué está mintiendo? ¿Qué te está diciendo? Pues está diciendo que hay dos chicas Una de la edad de Luna Aquí en la máxima nuevas Que no sé qué ¿Tú las has visto? Porque yo no Yo tampoco Te lo juro que sí Eh, me la ha presentado harta Es mentira que te está mintiendo Tiene alucinaciones No ves que el fútbol le ocupa mucho tiempo No, es que no está bien Es que yo no conozco a ninguna Es que ya te vale Vale, ya no sé qué Pero que me la ha presentado harta ¿Qué quién te va a presentar? Pobrecito, ¿tienes fiebre? Mira, siento No, no Pues hábame que hábame que Harte de la presentar en tus sueños Exacto, eso Y eso es la cara Venga, ahí te va a ir muy bien Descansa, muy bien Tú a alguien no le hagas caso a los hombres, ¿vale? Porque lo único que hacen es engañar y mentir Tú no les hagas caso Tú no lo escuches Tú escúchame a mí Es mentira No existe ninguna Valeria ¿Qué Valeria va a haber? ¿Se habrá confundido con la Valeria de casa? ¿What? Sí Están empezando a jugar, Silvana Están empezando a jugar ¡Uy! Esto sí Dale, dale Al cien, al cien, al cien, al cien ¡Uy! ¡Ay, al uno! No, no, es al uno ¡Mira! Uy, 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 uy Creo que nuestros hermanos poco a poco se van juntando, ¿eh, Silvana? ¿A poco se está? Yo voy ganando Al uno Te lo ha puesto cero No, no hay cero Mira, atenta, ¿eh? ¡Uy, opa! Ojo, eh Ya verás como en esta Mira, ojo, bam, bam, bam Atenta al jugador ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Te he ganado Al cinco Al cinco No puede ser Tú estate tranquila Que Unai no quiere a otra Ni le gusta a otra Solo tiene ojos para ti Por y para ti Sí, 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 sí Abril, ¿sabes qué? ¡Estaré en el salón! ¡Los he escuchado! ¡Estaré en el salón! ¡Estaré en el salón! ¡Una! ¡Es que no! ¡Abril nada! ¡Es mentira! Mira, niño ¡Pero tú para que le dices nada! ¡Pero es que es verdad! ¡Pero es que es verdad! ¿Para que le dices nada? ¡Pero es que los he escuchado! ¡Pero no! Es que va bien que Unai se vaya con otra Si tienes Abril para ti solo A ver, también es verdad Pero es que No me parece bien que le esté mintiendo ¿Y a ti qué más te da? Ya tienes Abril ¿Qué te importa? El que está veniendo alguien ¡Métete aquí detrás! ¡Métete aquí! ¡Curre con los métete! ¡Métete! ¡Abril! ¡Quédate ahí, ¿vale? ¡Para que no nos pueden meter! ¡Vaname! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestra casa! ¡Tenemos que hacer una casa! ¡Está veniendo a Abril! ¡Yo he visto que Abril está convirtiendo en ahí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Y Valeria tiene un poco de estilo! ¡Abril tiene celos a Abril! ¡Abril tiene celos a Abril! ¡Abril tiene celos a Abril! ¡Ah, vamos! O sea, que Valeria sabe de la existencia de Abril ¡Sí! ¡Vale, Silvana, tío! ¡Menuda familia tenéis! ¡Ahora tengo! ¡Corre, Valeria, me dio la rata! Está veniendo a Brescia Yo me voy a quedar aquí Me voy a portarme con ella Para disimular Vale, escúchame Silvana Yo me voy, vale Yo me voy ¿Qué no? ¿Qué no? Sí, vale Lo siento muchísimo Vale, ya está, ya está Ya está, ya está Me voy, me voy, me voy ¡Muray! ¡Vená, tío! ¡No es normal! ¡De verdad que no me estoy viendo a la cara de tu asfuro! ¡Muray! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, qué haces? ¿Te parece normal traer a las dos personas que no sabemos ni quiénes son y por la cara? ¡Venga, hala! Yo traigo a mí me dé la ganada Ahora, yo traigo a Yuki y todos son peleados, ¿no? Sí, pero ¿cómo se está en el mundo? Yo no sé, porque es que iba a acabar así Ah, tú, tú lo has dicho, te has traído a dos... No, escúchame, tú has traído a dos chicas una vez fuera Y te da igual Y no pensas en los demás ¿Qué dices? Es que dos chicas ni que chicas sean todos... No, no me vas a tomar de tonta ya te lo he dicho ¿Te las has inventado? No ¿Tú qué has traído a Yuki? ¿Qué pasa? ¿Te he dicho algo? Eh, sí, te has enfadado con el 40 mil veces y no te he dicho nada y ya está Ahora, yo no me puedo enfadar con otras personas porque tú lo has traído a dos chicas que no sé ni quiénes fuera Pues te enfadaré Pues me da igual ¿Hay alguien, no? No Pero me da igual a dos chicas, ¿no? Entonces, ¿qué estás diciendo? No, 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 no Está metiendo las cosas Vale, Unai, pues ¿sabes qué? Como tú no quieres decir nada, voy a ir y se lo digo a Arta? No, 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 Arta, no, Arta, no Arta, no Arta, no Valeria Valeria ¿Quién era esa niña? ¿Quién era esa niña? Ahora, otra No ¿Qué no? ¿Qué era? No ¿Tú sabes? No La Valeria, ¿no? La que está aquí en la marcha ¿Quién era esa niña? Era porque era una chica de mi clase que venía a hacerme los deberes Sí Sí ¿No será Abril? No, no, ¿qué dices? No ¿Y por qué estaba tan enfadada? Venga, explícamelo Porque todavía no le he pagado para que me haga los deberes Que no, que es mentira, que no me lo creo Sí, creo, te lo hago en mi caso Bueno, ves un momento a la gaming, ahora voy para allá, ¿vale? Sí, sí, ves para allá, ahora voy Ahora voy Chavales Qué religión Espero que si se lo diga, hasta no me llevo mucho a la bronca Porque si no Esto no puede ser así ¿Tú qué haces ahí? Lo siento, pero no he tenido que salir porque he estado escuchando toda la conversación Y yo quiero a mi hermana y tú no puedes estar haciendo esto Tienes que contarle la verdad a Valeria Es que... Va con buenas intenciones contigo y tú no puedes mentirle así, ¿vale? Que me va a matar si se da cuenta A mí me da igual Afronta tus problemas Así que vamos a ir ahora a por Valeria No, me vas a dejar las cosas claras Que no, que las cosas sí funcionan así Yo no voy a ir a hablar con Feria, que no ¿Qué? Pero vamos a ver ¿Me quieres hacer caso? Ya te he dicho que si no se lo dices tú Se lo voy a tener que decir yo Pues díselo tú Pues yo se lo digo Sí, pero luego es que se va a enfadar Eres tú Porque yo se lo he contado Y ella que sepas que no te va a querer ni mirar a la cara No, me da igual Porque no vas a ir ni a la gaming Porque no te voy a dejar ir Me da igual Que no vas a pasar Que no vas a alcanzar De aquí no pasa, te lo aseguro Que sepas que eso lo voy a decir todo a Harta No, vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora sí, ¿no? Yo con Harta no se lo digo a Valeria Vale Yo se lo digo a la Valeria todo ¿Me lo prometes? Sí, sí, te lo prometo Lo prometo Pero a Harta no le digas nada, ¿eh? No, no le digo nada Pero sí le cuentas la verdad a Valeria Vale Pasa mi princesa guaga preciosa ¿What? Bueno En realidad la casa está guay, ¿eh? Me estoy pensando que en vez de que Harta y Silvana duerman en un hotel Pueden dormir en la habitación de arriba en nuestra casa ¿Qué, qué? Sí, tampoco hay que... A ver, ¿tú no lo ves un poquito raro? Acabo de venir y me voy a dormir aquí Sí, no ¿Conmigo? No Sí Menos contigo Bueno, 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 bueno Ya está, ya está, ya está No sé lo que te está diciendo este chaval Pero yo creo que Unai Tú lo que tienes que hacer es No ser empleado ¿Vale? Y sí, empleado Venga, tira justamente para mí Vale, Valeria A veces a Unai se le cruzan los cables Y tenemos un serio problema Pero bueno Yo como sabéis soy una persona bastante, pero yo bastante... Dios, más seria ¿Vale? Claro Pero no, te voy a preguntar una cosa Te voy a decir la verdad Me estoy llevando muy bien con tu hermana Pero la cosa es que contigo No me estoy llevando nada bien Que tu hermana también me está mintiendo sobre absolutamente todas las cosas Y a mí eso no me gusta Porque como yo te empiezo a leer un maldito chiste Chocolate para untar Nata montada Y leche condensada Azúcar glass Canela Cacao en polvo Sirope de fresa Sirope de chocolate Y sirope de caramelo Sprinkles de chocolate Chuchis y cereales ¿Qué clase de uno está tratando de este experimento? ¿Quién será el mejor lector de mentes? Que aproveche ¿Lo has pillado? Sí Pues yo no Porque no, no existe Me he inventado ese chiste ¿Para qué me mientes? Vale, Valeria, escúchame Yo solamente te vengo a preguntar una cosa ¿Qué te parece, Mike? Por favor, dime la verdad Porque es que Tu hermana no me quiere decir Por favor No, no puedo ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Valeria? ¿Por qué no? ¿Qué quieres? O sea, hemos dicho con tu hermana De ir hoy al cine De ir los cuatro al cine En plan Como nosotros somos dos hermanos Pues vosotras sois dos hermanas ¿Te gustan los vídeos? Sí Pues vamos a ir los cuatro A ver los vídeos, ¿vale? Entonces yo me siento con Silvana Delante de todo Y tú detrás de todo con Mike ¿Por qué? Pues bueno, para que os conocáis un poco más ¿No? Para que podáis hablar Y no escuchéis tanto la película ¿Vale? ¿Por qué no puedo escuchar la película? Bueno ¿Por qué no puedo escuchar la película? ¿Pero entonces para qué vas al cine? Si no, para ver el video No Vale, escúchame A ver, al cine se va para ver la película Vale Pues vamos a ver la película Pero después podemos ir a un restaurante ¿Por qué? No, pues porque es como una cita Que no quiero ¿Pero por qué no lo quieres, Valeria? ¿No quieres tener una cita con Nike? ¿Por qué? Porque me está ocultando algo ¿Qué te está ocultando? No sé Creo que es una niña que se llama Abril ¡Aaah! ¡Abril! ¡Valeria! Abril no existe Es una chica inventada Es un robot No Sí, es un robot Que va por la máxima y va haciendo ¡Unai, Valeria, Rebollón, me cae mal! ¿Tú lo sabes? Sí Es un robot, no existe Yo sé que existe Yo he visto su vídeo Y está aquí Y es una persona Ya, ya, sí, ya, sí Vale, sí, sí, sí Y está aquí Sí Pero Valeria, Valeria Por favor, te voy a pedir una cosa Por favor, te voy a pedir una cosa Y es que no te puedes juntar con Abril ¿Por qué? Pues porque vais a ser una bomba explosiva ¿Vale? Porque a mí me ha contado unas cosas tu hermanita Vale, yo le he contado otras cosas a tu hermanita ¿Vale? Por lo cual, por favor, te voy a pedir que te tranquilices ¿Vale? Que veo que cuando te enfadas eres una chica un poco peligrosa ¿Entonces es real? Sí, sí ¿Y por qué me has dicho que es un robot? ¡No, no, yo lo he hecho! ¡Por favor, por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Me cago en la batalla derecha! ¡Por favor, Valeria! ¡Qué bien! ¡Tencionada! Vale, ¿tú quieres que yo te presente a Abril? Sí Vale, pues mira, siéntate aquí Siéntate aquí ¿Vale? Y puedes estar mirando ahí Mira a las estrellas ¡Y ven las tres! ¡Corre, vamos! ¡Hay que cerrarla! ¡Hay que cerrarla! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Vale, no te preocupes Yo ahora hablo Hablo a ver si es posible con los de Abril ¿Vale? Bueno, bueno Tú haz lo que quieras Yo ahora vengo, ¿vale? Vale, el máximo es cuate No es posible O sea, si Valeria y Abril se juntan ¡Bum! ¡Explosión! Y nosotros no queremos explosión Pero es que la cosa es Si yo no hago nada ¡Aaah! Tengo que hacer algo urgentemente ¡Reunión de mayores! ¿Crees que es buena idea Que Valeria Rebollo conozca a Abril? ¡No! A ver, claramente sí ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque así a la larga Se harán amigas antes Y no tendrá que haber mal rollo ¿Valeria? ¡Valeria! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranquilízate, eh ¿Qué te pasa? Que estoy arde, tío ¿Pero qué te pasa? No Ya está A ver, siéntate, siéntate Cuéntame No Cuéntame Por favor, Valeria, cuéntame ¿Sabes qué me puede confiar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás así? Que hay Natal, Abril Ah, ya Y me lo está escondiendo Bueno Es que no, ya está Bueno, bueno, Natalia Coméntale cómo son las relaciones de las chicas Vale Cuando una chica vemos que nos van a tocar lo que es nuestros a los chicos ¡Nos sometimos en demonios! ¡En demonios asesinos! ¡Exacto! Cuando una empieza la guerra, la otra la caga Oye, Natal, nunca te ha dejado alguna novia ¿Ves? 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 No, no A mí no me dejan Yo las dejo a ellas ¡Oh! ¡El mentirazo! ¡Nakar, el rompecorazones! El mentirazo, les confirmamos que la ha dejado ¡Nah! ¡Hola, hola, hola! Lo siento, Natal, pero es la verdad De hecho, creo que aquí en esta casa todos nos han dejado alguna vez Sí Bueno, niñete, sobre todo A mí es que, a mí es que, a mí es que... Yo también me he enterado Pero no ha hablado un ahí contigo No ha hablado un ahí contigo No es de quien no existe ¿Te puedes creer eso, tío? Qué falso, mira que le he dicho que hablase contigo Deja el Cofi Que no Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hablar con Artán Y le vamos a poner un ultimatum O nos presenta a Abril Y nos enteramos de qué es lo que está pasando O nos tiramos Pues venga, vamos Veredicto final Que la conozca Yo también creo que la conozca Que no la conozca Bueno, vale, que la conozca Se viene el momento más tenso Y más esperado del vídeo Las hermanas Rebollo me obligaron a presentarle a Abril Por lo cual, ahora era el momento A ver, Abril, ya sé que estás un poco triste Pero Ha llegado el momento, ¿vale? Bueno, tienes que conocer a una personita Bueno, a dos personas Que no creo que te vayan a gustar mucho Pero creo que ha llegado el momento, ¿vale? No, no, a gustar mucho Bueno, no sé Solo te pido una cosita Y es que, bueno, que tengas el máximo respeto, ¿vale? No me van a gustar porque tengo que tener el respeto Bueno, abril, tú por favor Prométeme que vas a tener el máximo respeto Porque no podemos... No, no te voy a prometer nada Porque voy a prometer cosas que no son así O sea, en plan, es que no No puede estar ahí la gente que a mí me cae mal Bueno, abril Siéntate y... Tú te vas a hacer Ahora sí que sí Era el momento Abril y Valeria Os presento Y si quieres ver Como Valeria Rebollo Conoce a Abril Y qué es lo que ha pasado Lo tenéis toda en la primera línea de la inscripción en Pirámide Correr porque ha sido Una locura Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo